No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di Y no llegaste a mi Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente, toda mi atención Mi vicio es complacerte, a donde vayas yo voy Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo Y todo porque te amo